El sábado 26 de mayo te esperamos como un eslabón importante de una cadena de solidaridad. Venite con un libro en buen estado para donar a bibliotecas públicas de todo el país y sumate al desafío. Cadena solidaria de libros desde Plaza Libertad a la explanada de la Intendencia. Día Nacional del Libro. Sábado 26 de mayo, hora 12. Cámara Uruguaya del Libro.